Hola, acá estamos en El Mostrador. Hoy voy a entrevistar a Cristian Barker. Muy bienvenido, Cristian. Hola Federico, un gusto estar acá. Placer tenerte por acá. Estamos a fin de año. Entonces, como este medio siempre ha sostenido que desde el estallido social, sobre todo en la hora de la política, pero también complementariamente es la hora de los intelectuales, para dar contenido, insumo a la política y a los demás actores sociales. Así que, en tu calidad intelectual, muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, gran columnista además, influyente columnista. Entonces, fin de año, Cristian, no quiero darte la lata de una recopilación de lo principal del año, especie de recapitulación, pero hablemos, estamos terminando 2019, intenso 2019, desde el 18 de octubre ha sido una vorágine. ¿Cuál ha sido el rol de los intelectuales y qué más pueden aportar los intelectuales en tratar de encauzar hacia la solución de problemas en este país? Que ya los problemas ya no se cuentan con una ni con dos manos, sino que... Tú, cuando hablaste del papel del intelectual, me acordé de un filósofo chileno que yo he recordado mucho en otros tiempos, que es Jorge Millas. Le tocó vivir también un periodo de polarización política muy fuerte en la época de la Reforma, y después le tocó la dictadura militar, escribió el famoso artículo sobre la Universidad Vigilada. Y Millas decía que el intelectual tiene que ser un tábano, es alguien que está picaneando, alguien que no puede zambullirse en la realidad ni dejarse llevar, arrastrar por el entusiasmo de la realidad, lo carnavalesco que tiene a veces la realidad como la ha tenido en este movimiento social. Y por lo tanto tiene que zambullirse, pero tiene que retirarse y tratar de aportar en mantener una actitud vigilante, vigílica, despierta, porque es muy fácil quedarse dormido e instalado en los propios paradigmas. Acomodado. Acomodado, porque yo creo que lo que el estallido, si tú me preguntas de una mirada más intelectual, entre comillas, que puede parecer un poco presuntoso, yo creo que es el desplome de paradigmas. Lo primero que se desploma es la mirada de un reduccionismo economicista que ha demostrado una ceguera para enfrentar la realidad pasmosa, impresionante. Yo creo que efectivamente hay una parte de la élite política y empresarial que quedó superada y que no puede ver. Y porque uno se pregunta cómo Piñera sigue diciendo cosas tan delirantes como las que ha dicho en distintas oportunidades. Es porque no puede ver nomás. Es porque el reduccionismo economicista que es el que ha marcado un tipo de derecha, que es el que se apoderó yo creo de la derecha en el año 73, y la figura emblemática ahí fue Jaime Guzmán, se apoderó de la derecha. Hay que recordar que hay un debate interesante al interior de la derecha de un intelectual como Mario Bóngora, que advirtió sobre el peligro de que la derecha fuera secuestrada prácticamente por esta verdad revelada, que además es una verdad economicista que viene de Frickman, que está centrada en el principio de subsidiariedad del Estado, pero que además desvirtúa el principio original de subsidiariedad. Entonces, yo creo que es interesante analizarlo filosóficamente cómo se desploma un paradigma. Eso no significa que se desplome el capitalismo, porque yo no creo que esto sea suplantar el capitalismo por otra cosa que no sabemos lo que es, que no existe por lo demás, sino que hay otro tipo de capitalismo posible, y el tema es pensar cuál sería el tipo de capitalismo posible en Chile, y eso requiere una reflexión, pero además requiere mirar con más profundidad cómo se acumula toda esta tensión, cómo hay muchos elementos, no hay uno, son muchos. Entonces uno sería deshonesto, y ahí yo creo que en la izquierda viene el otro paradigma, contrario que también tiene su ceguera, de querer reducir esto a una sola variante o a un solo elemento. Yo creo que hay tantos elementos, ese un millón y tantos mil personas en las calles, lleno de izquierda y derecha, digamos. Y yo creo que en ese sentido falta todavía aquí una reflexión más profunda, desde luego de los políticos, pero también de los intelectuales. Respecto al modelo, Sebastián Edwards, lo escuché hace unos días, una frase que me hizo cierto sentido, no sé si a ti, que este tema tiene difícil solución en causar hasta que la izquierda, la centro-izquierda, no entienda que el modelo fue exitoso y que le permitió a Chile salir de grandes índices de pobreza y crecer, pero hasta el momento en que la derecha, la centro-derecha, no entienda que se acabó, se agotó y que hay que reinventarlo. ¿Te hace sentido esto? Absolutamente. Efectivamente esa es la paradoja, el modelo exitoso en variables macroeconómicas, en el ascenso de un sector que llega a ser clase media, pero que se siente además vulnerable en su nueva condición, que aumenta sus expectativas, eso mismo hace que esa clase media sienta el horror de la pobreza cerca, pisándole los talones de nuevo. Entonces ahí las puras cifras macroeconómicas no sirven, porque en los primeros días se nos tiraban todas las cifras económicas, que la desigualdad, que en términos GIDI, que el OCDE, que aquí, pero todas las cifras, bueno, todas las cifras estaban. Entonces estamos, entre comillas, en un periodo de bienestar económico, quizás como nunca he visto en Chile. Estoy quitando el estancamiento fruto de que no hubo un, ¿cómo se llama?, un mayor crecimiento económico, que efectivamente fue una variable importante, pero Chile está viviendo un momento económico en las últimas décadas de los mejores de su historia, y sin embargo la crisis política es gigantesca, gigantesca. Esto no es una crisis, que se va a pasar con la Navidad, que vamos a volver a la normalidad. No, esto es una crisis muy profunda. ¿Te hace sentido la frase que he estado de moda ahora, Chile cambió? Yo creo que Chile cambió, pero el tema es cómo darle a ese cambio un contenido y una dirección política correcta y no equivocada. Y ahí me preocupa el oportunismo político de algunos, el infantilismo político de otros. Faltan líderes con tonelaje, políticos que tengan visión de largo plazo y que puedan presentar un proyecto, o sea, un proyecto que pasa por cosas muy profundas, como cambiar nuestra manera de entender la ciudad. Yo creo que la ciudad hoy día estalló, donde se ha hecho más visible esto es en la ciudad y en las grandes ciudades. La segregación de la ciudad. La desvinculación con el territorio. El centralismo de Chile también yo creo que ha hecho crisis. Las provincias abandonadas. Entonces, el país con una nueva clase media, nueva, distinta, heterogénea, que todavía no conocemos bien. Muchas clases medias. Muchas distintas. Ya la manera de pensar que tenía esa élite y que fue exitosa en un periodo ya no sirve. Se agotó, se desfondó. Yo la palabra que más siento que ha pasado esto es que se desfondó todo aquí. Se desfondó la política, se desfondaron las fuerzas policiales, se desfondó el Estado. Las instituciones en general. Se desfondó. Nosotros en un momento creo que los ciudadanos sentimos que estábamos en la intemperie. Hubo días en que todo fue transversal. Estaba el país en la intemperie, digamos. Bueno, en esa nueva intemperie requiere coraje, requiere visión de que aquí tienen que hacerse transformaciones profundas, reformas profundas, pero no revolución. Hay ilusión en algunos de un instinto revolucionario bolchevique que yo lo creo un poquito trasnochado, porque también ese paradigma ya se había desplomado antes. Y el problema es ese. A lo mejor si tuviéramos la revolución bolchevique a mano y vigente todavía, esa es la solución. Pero claramente ese camino es inviable. Cuando se llama destruir el Estado, se critica la... Es muy complejo porque todo indica que hay un proceso revolucionario, pero no hay objetivo. Hay una revuelta. Pero no hay objetivo revolucionario. Claro, hay una revuelta y hay en algunos sectores, yo diría más, no sé cómo llamarlo, de avanzada, de destruir, o sea, decir, la institucionalidad entera tiene que cambiar. Y hay que desmontarla entera. Pero después de esa desmontada hay que poner una institucionalidad. No existe la revolución permanente en primer lugar. Bueno, ¿y cuál es la institucionalidad que viene después? Entonces yo creo que efectivamente lo que Chile necesita es una reforma y una élite con más sentido común. Con más sentido común y con más ligazón al territorio, a la tierra, a la profundidad del país, al país real. Y yo creo que eso es posible. ¿Tú sientes que ha habido un poco, lo que también se menciona, un retorno a lo colectivo? Hay una nostalgia. Hay una nostalgia. Generalmente individualista. Yo creo que hay una nostalgia de lo colectivo. Es que hay que tener cuidado. Por eso es que todos estos procesos estamos muy encima para analizarlo. Hay que ser honestos y decir, hay cosas que uno no sabe. A mí me gusta un concepto de la fenomenología, filosofía, que es la epogé. Un concepto griego que es la suspensión del juicio. Creo que aquí todos nos han puesto a opinar. Yo mismo, ¿ah? Hay columnas que yo incluso... Bueno, porque es sobre la parte hay que hacerlo. Pero de repente uno tiene que suspender el juicio y empezar a mirar, empezar... Yo eso es lo que he hecho. Hablar, salir a la calle, mirar, ir a las manifestaciones, ir acá, conversar con gente de distintos sectores y darse un tiempo de reflexión. Uno no puede pensar tan rápido. Aquí necesitamos pensadores. Chile tuvo un estirpe, diría yo, de pensadores en Chile. De grandes pensadores hemos tenido. Pensadores liberales, pensadores conservadores que escribían grandes ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás nos falta eso ahora. Tenemos más un mundo académico encerrado en sí mismo, pero nos falta... Muy encerrado en sí mismo, a producto de los famosos textos indexados y todo ese mundo académico. El paper mató el ensayo, el paper mató el pensamiento reflexivo que tuvimos en el siglo XIX. Y yo creo que necesitamos una nueva élite para el país. Una élite más pensante, una élite más educada. Hay que reeducar la élite. La élite tiene que reeducarse. Tiene que reinventarse porque hoy día está superada, está pesmada, está aterrada. La élite en Chile demostró que fue completamente superada. Fue completamente superada, pero yo te digo que es una élite transversal porque aquí no nos lavemos las manos. La izquierda no puede lavarse las manos. No, no, estoy diciendo la élite en general. No, no, yo la incluyo. Oye, política, económica, de centro, de izquierda, de derecha, liberal, conservadora. Aquí, 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 a ver, el mercado solo no dio, pero el Estado tampoco dio. Tenemos un Estado muchas veces secuestrado como botín político. Es parte importante de la molestia de los ciudadanos. Por lo tanto, un estatismo, decir, vamos a tener que hacer crecer el Estado. No, hay que hacer un Estado mejor que el que tenemos y un mercado mejor que el que tenemos. Un mercado que no abandone, digamos, a los ciudadanos, al afán monopolizador de grandes poderes oligárquicos, digamos, que han destruido el mismo mercado. Yo creo que aquí ha pasado una paradoja. Que los mismos empresarios... Los actores del mercado han destruido el mercado, o los mercados. Destruyeron el capitalismo y hacen aparecer como que el capitalismo... No, o sea, aquí no hubo capitalismo. Lo que yo siento es que aquí hemos tenido un capitalismo anómalo, un capitalismo con una pata coja. Por supuesto que no hay que colocar esto en puro blanco y negro, por supuesto que han habido avances, han habido... Pero se cayó una autocomplacencia. Pensar que la economía lo hace todo y eso es que la economía no lo hace todo. Y ahí donde tú tienes razón al comienzo ha faltado... Como que el pensamiento, la reflexión, la cultura, la educación eran como vistas como cosas... Casi como pequeños adornos. Y en realidad son el fundamento. Porque aquí también hay que analizar qué ha pasado con los símbolos, cómo los ciudadanos se sienten interpretados o se sienten huérfanos de símbolos. El trato entre los seres humanos chilenos, ¿no? Sí, pero eso de todas maneras. Estaba completamente verticalizado y abusivo. Sí, y ahora, este pueblo que se levanta... A mí me gusta mucho la expresión que usa Hugo Herrera, que lo encuentra un analista bien lucio, que sacó un libro bien bueno, que recomiendo leer, que se llama Octubre. Un libro como escrito La Rápida, pero que se nota que hay reflexión. Él habla del pueblo misterioso. A mí me gustó eso. La idea del pueblo misterioso. Es decir, este pueblo tiene muchos elementos. Está por un lado la nostalgia de los colectivos, pero también de repente vemos la pulsión individualista de un ciudadano que ha sido malcriado por un neoliberalismo que piensa que a través del consumo se consigue todo. Entonces, está escindido ese ciudadano en su alma. Vota por Piñera mayoritariamente porque... Porque le ofrece más crecimiento. Bueno, es que es droga, pero la droga no llega. Tú lo dijiste, el crecimiento es la droga. Y esa droga, cuando la hemos tenido, nos hizo olvidar que teníamos que pensar, que había que pensar el país, que había que preocuparse de montones de temas que se dejaron como en marcha, ¿cómo se dice? Automática. Automático. Iba a andar solo. Piloto automático. Que es la idea un poco de este dogmatismo Chicago Boy, digamos. La economía lo hace todo, pero la economía no lo hace todo. Esto está demostrado. La economía es muy importante. No quedamos en el extremo opuesto de la izquierda que descuida la economía. Entonces, aquí se requieren, yo creo, fuerzas políticas que no existen. Fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que aquí falta una... Necesitamos en pleno proceso. Una nueva fuerza política debería nacer aquí. Hasta nuevos partidos, diría yo. Porque la realidad cambió. Como ha pasado otras veces en la historia de Chile. Que nacen partidos a partir de crisis o de emergencias de clases nuevas. Entonces, nos falta pensamiento, pero nos falta también que... Yo no me siento... Porque yo me siento bien huérfano hoy día. Te hubiera que decirte. Siento que la izquierda... Bueno, el gobierno no ha dado avalancha, eso está más claro que el agua. Ha hecho el ridículo en algunos momentos. La izquierda tampoco ha dado avalancha en general. Y a mí lo que me preocupa... Un centro político ausente en general. Un centro político que tenía... Una izquierda que tenía un momento. A mí me dio la impresión que, por ejemplo, cuando se firmó el pacto constitucional y se abrió la posibilidad de cambiar la constitución al día siguiente, eso debía haber sido una celebración de la izquierda en las calles. Un carnaval. Eso es punto de vista. Claro. Años y años tratando de cambiar de constitución. Era convertir eso en un triunfo político. Pero hay algo en la izquierda como que no... En el inconsciente que no quiere el triunfo. Es una cosa muy loca. No, no, no está mal. He hecho tres o cuatro paredes. Es una cocinería. Pontería. Porque finalmente en la cocinería hay un momento de cocina. En toda coexistencia humana hay un momento en que uno se va a la cocina a conversar con alguien y a solucionar el problema. El problema es que no sea solo cocinería, evidentemente, o pura cocina política. Y que incorpore los temas principales que importan a la ciudadanía. Pero desde luego. Y son muchos. Yo creo que ahí hay que pensar el país. Este es un país largo que tenía una sola locomotora que es el centro. Una es la locomotora que está enferma. Una ciudad que está enferma. Está enferma esta ciudad. Y que la explosión de la violencia tiene rasgos patológicos también. Hay que decir que una cosa es la movilización pacífica. Pero otra cosa es la destrucción, a veces nihilista, del espacio público. Entonces, eso rever a una enfermedad. Son síntomas de una enfermedad muy profunda que reventó, que salió, que eclosionó. Y lo que falta acá es gente con coraje. No hay. Los políticos están todos aterrados. Aterrados que los funen. Los intelectuales también están aterrados que los funen en las universidades. Porque también ha tendido a imperar un clima de unanimidad que a mí me parece peligroso. Es decir, el que piensa distinto, tenemos que pensar en la misma dirección. El escepticismo es visto como peligroso. Y en los dos sectores. Me toca moverme entre mundos muy distintos a mí. De izquierda a derecha. Y me impacta ver, eso lo ve uno en los WhatsApp, la unanimidad. O sea, uno plantea un matiz y sale inmediatamente. Una persona que era moderada hace poco y se convierte en un intolerante. Bueno, entonces yo creo que hay un espacio interesante hoy día para el pensamiento. Es fundamental el pensamiento. La educación, pensamiento. Pensar que la filosofía retrocedió, la enseñanza de la filosofía en los colegios retrocedió. Fue como un primer síntoma para mí, de alerta. La filosofía, la educación, sí, la ignorancia. Si uno conversa con la gente joven, yo creo que la gente joven hay un genuino espíritu de justicia, de libertad. Yo se lo encuentro muy noble de querer hacer una sociedad mejor. Pero tú conversas a veces y la verdad es que ellos son víctimas de un sistema educativo que los ha dejado la ignorancia. O sea, ¿quién conoce la historia de Chile? ¿Quién sabe lo que fueron los grandes diseños? Tú preguntas, ¿quién fue el general va a quedar? No, nadie tiene ni idea. Pregunta a un grupo de alumnos, ¿de qué militar se es Jorge Chávez? ¿Qué te dicen de Renovación Nacional? Sí, lo he visto. Entonces, hay que tenerlo. Hay una fractura generacional también. Entonces, yo creo que aquí la tarea que viene es la tarea, la educación, la cultura. Y una palabra, voy a poner radical, de Pedro Aguirre Cerda. Gobernar es educar. Yo creo que si Sebastián Piñera, él cuando sale a anunciar la guerra, él tenía en su cabeza. Ya él tenía claro, porque tenía información. Él pensó que toda la población tenía la información que él tenía en la cabeza que le estaba dando inteligencia. Y dice, estamos en una guerra. Es una imprudencia completa. Él debió haber dicho, ciudadano, aquí hubo un atentado terrorista de gran embragadura en el metro. Estamos preocupados por eso. Un gobernador que educa. Y ahí le faltó, eso le ha faltado completamente. La figura del político como educador. Gobernar es educar, también. Cristian, para que cerremos esta conversación. ¿Qué perspectiva, qué proyección le ves a este proceso constituyente que están haciendo y que en abril vamos a tener que ir a las urnas a votar por distintas alternativas? ¿No? Una nueva constitución o no, y dentro de la nueva constitución, ¿quién la va a hacer? Este es un proceso en marcha, donde todavía hay elementos que están en juego. Si va a haber participación independiente en igualdad de condiciones que la de los partidos, si va a haber paridad de género o no, porque todavía en el Senado, hoy día, mientras conversamos, todavía falta la segunda parte de la tramitación de una ley que ya aprobó la Cámara de Diputados. Pero como proceso, sin quedarnos en los accesorios, vamos a lo principal. Como proceso, como país, ¿le ves? Bueno, a mí me parece muy sano que después de 40 años un país se ponga a pensar de nuevo y decir, no sirve más esta constituyente, ¿quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Ahora, dos cosas. Creo que puede ser un proceso... A ver, si esto se da... El problema es que hoy día está pulverizado, digamos, está como pulverizada la representación política, la política está como invisibilizada y nos falta más política. Para que haya más política tiene que haber discusión, tiene que haber conversación. En la negociación yo me enfrento con otro, veo a otro, le veo la cara, tengo que ceder. Y me cuesta ver, me preocupa, digamos, ojalá que no sea así, que la intolerancia se acelere y se profundice y que haga inviable una conversación e incluso un plebiscito. Eso no me preocupa, ojalá que eso no ocurra. Y después del plebiscito, oye, el trabajo de los constituyentes, porque si necesitan dos tercios y sigue radicalizado. Si no erradicamos, y lo digo desde los que apoyamos en el movimiento ciudadano, si no erradicamos prácticas tan nefastas como la funa... Funas que muchas veces son más que funas, son agresiones. Bueno, son funas que se pueden transformar agresiones. Llamados a través de Twitter, como los de la diputada del Partido Comunista, de poner fotos de los tipos que votaron en contra. Si no erradicamos esas prácticas, que para mí son prácticas stalinistas de viejo cuño, yo creo que es muy difícil que tengamos un proceso constituyente como debiera ser. ¿Quién va a atrever a ser candidato si corre el riesgo de ser funado? Si los políticos son funados, ¿por qué no va a ser funado yo? Entonces, lo primero es erradicar eso con claridad. Y luego, si eso se logra y logramos hacer un proceso de conversación nacional, una gran conversación nacional, creo que es muy interesante. Pero ojalá que lo hagamos con profundidad y no atrapados por la farándula. No hemos hablado de eso, la política fue secuestrada por la farándula. Política que se daba en los matinales. Ahí se forjan las candidaturas presidenciales hoy día, en los matinales. Si tú ves los candidatos que tienen mayor aprobación hoy día... Se forjaba, porque Chile claramente cambió hoy día a todos los que estaban arriba como candidatos posibles en la época de los matinales. Ojalá, pero yo vi en el último Encuentra Academia, que no voy a nombrar los nombres, tres candidatos que son columnistas de matinales. Entonces, no digo que no sean buenas personas o sean inteligentes o no, pero yo creo que al país le falta, tomando lo que dijiste al comienzo, a ver, yo creo que también hay en el inconsciente colectivo de un pueblo que su única alimentación son las redes sociales o la pobreza de comunicación de las redes sociales, una educación mala y una cultura chatarra, que es la que recibe todos los días. Hay una nostalgia también, aunque sea inconsciente, de que hay algo mejor. Y yo creo que eso, la tarea educativa y cultural de los próximos decenios, es fundamental y gigantesca, diría yo. Entonces, yo creo que no colocar eso como una cosa accesoria, pensar que vamos a solucionar esto con algunas medidas económicas. Por supuesto que tiene que haber una agenda social, pero no basta eso. Si la agenda social no va acompañada, yo diría casi una transformación cultural y como otros países que salieron de crisis parecidas a esta. Siempre se ha usado el caso Finlandia, nosotros el caso Singapurk hicieron en esos países. Tomaron decisiones, dijeron, vamos a invertir, ¿dónde vamos a poner la ficha? En educación, en cultura. La importancia del liderazgo. Bueno, aquí para tener liderazgo hay que tener coraje. Yo creo que se requiere coraje y se requiere visión de largo plazo, una visión de Estado. Y yo creo que las visiones extremas, tanto el dogmatismo Chicago Boy, como un dogmatismo de izquierda, a veces un poquito como diría Lenin infantilista, esos dos extremos le hacen pésimo al país. Yo creo que hay variantes intermedias, hay posibilidades intermedias. Sería terrible que el país se hubiera enfrentado a un escenario como de polarización de una derecha trincherada en su terror de que le quiten el territorio conquistado y una izquierda con noción bolchevique dispuesta a creer que hay que saltar el Palacio Invierno. O sea, yo espero que aquí se imponga una corriente reformista, con reformas profundas, no con estas pildoritas que tira Piñera en una lista... No, esa agenda social así como de... Como de supermercados, esa lista con un chiqui... No, no. Como de homeopatía, ¿no? Homeopatía. Y unas pastillitas pequeñas. Claro, y yo pienso que la elite tiene que ser educada. Necesitamos una elite política con más profundidad, con más lectura, con más conocimiento de la historia de Chile, más profundidad, más tamaño, más densidad, más espesor. Espesor ético también. Bueno, es que la crisis, yo creo que esta crisis política es bien antecedida a una crisis ética. Y voy a usar una palabra así como profunda. Y es una crisis espiritual. O sea, los países tienen alma. Gabriela Mistral decía, la cultura es el alma del pueblo. Y yo creo que, por ejemplo, yo siempre, en mis columnas muchas veces yo decía, hay que volver a leer a Gabriela Mistral. En mi educación, que lea el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Tenemos una pensadora gigante, que es nuestra José Martí, Gabriela Mistral. ¿Quién la lee? Su prosa es deslumbrante. No digo la poesía, su pensamiento, su... Tenemos pensadores en Chile. Jorge Millas te citaba yo. Abandonado. Entonces, me preocupa eso. O sea, me preocupa que creo que con poco espesor intelectual, con poco estudio, yo creo que los jóvenes tienen que estudiar. Los que quieren cambiar la sociedad, hay que estudiar. Yo siempre les digo, junto con los alumnos, les digo, estudiamos, leamos. No, que no queremos leer, profe, porque esto es muy denso, ¿por qué no nos tiene un resumen? No, no. Mira lo que está pasando en el país. Requerimos pensamiento, requerimos... Si queremos cambiar el país, con mayor razón tenemos que prepararnos. Entonces, ¿cómo se produjo la Revolución Francesa? O sea, fue precedida por la Ilustración, ¿no? Por Diderot, por Voltaire, por pensadores. Entonces, aquí no pretendemos... ¿Qué vamos a hacer? Porque si no, vamos a hacer lo mismo nomás. Ya, imaginemos que tenemos... Yo creo que el peor escenario sería... Mirá lo que tú decís, que el cobre sube, Trump con China soluciona la crisis, se nos dispara el cobre, lo que tú decías, la droga, ¿no? Y tenemos crecimiento. Y perdemos esta oportunidad porque vamos a dejar de nuevo relegado debajo de la... Esto es una oportunidad histórica de ajuste de una sociedad. Es el momento en que Chile se encuentra consigo mismo. O sea, ya quedamos... O nos encontramos, o miramos esto de frente. No lo escabullimos, no lo tapamos. Y para eso, tenemos que tener cuidado con nuestras propias cegueras. Cegueras epistemológicas, no sé cómo llamarlas, hermenéuticas, ontológicas. O sea, cegueras. Y decir, chuta, esto hay que pensar. Lo que no pensamos todos estos años, porque estuvimos comprando y yendo a los mornos. No quiero demonizar eso. O sea, ¿para qué no estamos creciendo? Tampoco me damos la imagen de que esto ha sido un infierno. Porque también eso me molesta. A mí gente que dice, qué horror. Oye, ¿y qué es lo que estabas haciendo todos estos años? Endeudándote con la tarjeta, comprando, consumiendo. Y resulta que nos damos cuenta que ser ciudadanos no es solo consumir. Es una dimensión importante. Todos tienen derecho a hacer consumo. Pero no es solo consumir. Entonces, dejamos descuidado todo eso que se llama la cultura. La cultura no es leer libros de filosofía. Dejamos descuidado eso. Dejamos descuidado en muchos aspectos. Falta de desarrollo tecnológico. Una economía centrada principalmente en la cosa extractiva. Bueno, etcétera, etcétera. Universidades que no son universidades. Tenemos deudas gigantes. Tenemos zonas. Es momento de mirarse al espejo. Recapacitar. Y lo que tú dijiste, preguntar quién soy. Es como Chile. ¿Quién soy yo? ¿Qué país soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Necesitamos tipos, un Andrés Bello. Incluso portales. ¿Y para que terminemos estas optimistas que puedan surgir esos Andrés Bello del siglo XXI? Yo creo que hay gente joven. Hay gente en los distintos sectores que yo les veo que tienen una densidad intelectual y un interés por estudiar, por aprender, que se están formando. Gente que son filósofos, cientistas políticos de las nuevas generaciones. No sé si van a armar una masa crítica en tan poco tiempo, pero tengo mucha confianza en esa nueva generación. Ojalá. Cristian Valken, gracias por venir al mostrador. Muchas gracias a ti. Como siempre, un gusto conversar contigo. Chao.